Pal de días te he velado En el jet te he reblindado Baby, yo no sé lo que hice ayer Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Baby, no soy tuyo, mi coro vive en to' lao' Pidan, pidan que yo lo pago Un día le tiró el DM, al otro lo viejo Hay un par de cabrones que me quieren ver abajo Yo no los quería matar y el gatillo se me zafó Oiga, te cien mil emprenda' Un millón emprenda' Mi contable me dijo que puedo gastar más Yo sigo tureando, chingando en el baño el jet Todo estrujillo sabe que eso es maleante de internet Mala mía si te fallé Baby, soy como soy y así muero De la calle me enamoré No cambié Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Baby, no soy tuyo Mi cora vive en to' lao' Ey Dios lo que anotó ayer No me acuerdo quién es Me escribió que le di como él Dieron si necesitan pauta Siempre estamos en alta Cojones le faltan lo que hablaron de mí Se escucha más que sus singles, yeah Desde mi review Siempre las estrellas son cinco, yeah ¿Quiere que seamos compatibles? Me preguntan mis signos Dólares, yen, euros, pa' mí todo es lo mismo Parle a días desvelado Energía te he reblindado Baby, yo no sé lo que hice ayer Celebrando arrebatado Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Shorty, no me llames, estoy pillándome otro trago Celebrando arrebatado Eh Tengo malos hábitos, pero lo pago Todas y siempre acelerado Eh Baby, no soy tuyo, mi cora vive en to' lao' Ey Trabaj 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 Trabaj